¿Está grabando, no? ¡Vamos ahí! ¿Está bien? ¿Está grabando? ¡Vamos, Marco! ¡Vamos, Marco! ¡Bien, bien, Marco! ¡Un saltito nada más! ¡Carlo, vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Saltito, saltito los dos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos, Carmelo! ¡Mira, mira! ¡Mira la arte! ¡Mira la arte! ¡Eso es cata de espalda! ¡Suscríbete al canal!